Con retornables pagas solo por el contenido y lleva más felicidad Cuando abres unas Ritz abres nuevas formas de libertad Por eso te da la oportunidad de disfrutar el D-Pack para compartir con amigos Porque Ritz te pone el alquiler y el plan Participa por el alquiler de un D-Pack Nia Equipado con una tele y un minicomponente Nia Nia Oye Nia Oye Chibola Oye Oye La más rica variedad de carnes y cereales con texturas que le encantarán Agregarlas hace de cualquier momento hurra especial El nuevo Pesiduri Frozen Yogurt junto a lo que te gusta, con lo que te cuida Papá Si esta noche Tú piensas tomar un trago Baila, baila Pero no llegues en carro Oye Delicioso helado de yogurt que te gusta y también te cuida ¿Vienes? Si, ya casi En la vida hay quienes casi hacen las cosas y los que las hacen Para lo de las cosas increíbles Por eso casi tenemos solo un agua Pero somos el auspiciador de esa vitalidad que hace tu vida al Perú San Luis Reconocida por nuestra calidad y gran sabor Cuidado la cámara mi amor Y todo tu esfuerzo Cuidado la cámara Es lo único que necesitas En la universidad privada San Juan Estamos preparados para subir el compromiso que un verdadero futuro profesional exige Y todo tu esfuerzo